Ya sé que nada queda por decir Y no hay palabras que le acerquen a mí Fuiste mi goza preferida y fuiste mi mejor canción Y te recuerdo de mis sueños Ahora que estoy perdiendo y te recuerdo a mí en mi piel Y no puedo creer ese peligro que inventamos El fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor Y te recuerdo en mis sueños Ahora que estoy perdiendo y te recuerdo en mi piel Y no puedo creer ese peligro que inventamos El fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor Y te recuerdo en mis brazos amor Yo no sé cómo llegamos al final Yo no ya te quise lastimar Serás mi goza preferida y fuiste mi mejor canción Y entonces te recuerdo en mis sueños Ahora que estoy perdiendo y te recuerdo en mi piel Y no puedo creer ese peligro que inventamos El fuego murió y el fuego murió Y me mató de un solo beso a nuestro amor Y te recuerdo en mis sueños Y te recuerdo en mi piel Y te recuerdo en mis sueños El fuego murió, y me mató de un solo beso a nuestro cielo Se ha vuelto a mis sueños, ahora que me estoy perdiendo El fuego murió, no puedo creer, no puedo creer El fuego murió, no puedo creer, no puedo creer Y te recuerdo en mis brazos, amor